Como lo que sucedió en Valparaíso, con esta mujer cuyo hijo se murió... Se pudrió encima de la mamá y nadie se podía tocar la puerta. Cinco días tuvo que estar una mujer en Valparaíso hace dos semanas con el cuerpo de su hija. Bueno, y en España, un país metido en Europa y adentro no sé dónde, qué sé yo, se murió una viejita, una cuidadora de una viejita. Y la viejita, la patrona, se murió de hambre cinco días después porque se la había muerto la cuidadora. Hablábamos de hoy en la radio, por lo que usted de este caso ocurrió hace dos semanas en Viña del Mar. Una mujer con su hijo de 70 años, el hijo muere y ella estaba postrada en cama, no tenía cómo salir a avisar. Tenía 98 años, con obesidad. Obesidad. Que la salvó. Y es importante ese detalle porque María Rosa dice, con obesidad, y estuvo cinco días con el cuerpo de su hijo muerto ahí en la casa y finalmente a los cinco días alguien se dio cuenta que algo pasaba. Nos volvieron a gritar, ayer no salió a comprar pasta. Que no lo habíamos visto. ¿Por qué fue tan importante lo de la obesidad? Porque la obesidad tiene un reservorio de grasita, de proteínas y de electrolitos. Porque una mujer de 98 años durante cinco días sin comer ni tomar agua, tendría que haberse muerto, pero tenía ella su azúcar guardada en su hígado, sus electrolitos, su corazón funcionó, respiró y se salvó. Dicho ese antecedente médico... No estoy haciendo una apología a la obesidad, estoy explicando por qué la señora no se murió. Dicho ese antecedente médico, qué relevante es que los vecinos también tengamos conciencia. Métame un poco la cuchara. Tener conciencia de que si tenemos una vecina de 98 años, enferma, y no vemos a su hijo, preguntar qué pasó antes de los cinco días. Claro, claro que sí. ¿Y se murió la viejita? ¿Esa es la tabú de ella? No, del hijo. Del hijo. Porque a ella después la llevaron a un centro asistencial, justamente... Pero la historia, ¿sabes tú los siniestros? Se lo entregaron al hijito del año, y que la sacó del hospital y la devolvió a su casa sola. Y ahí llegó alguien, la dupla psicosocial de la municipalidad del festival de Viña, porque Viña nomás se preocupa del festival, el segundo piso de Viña es un desastre, donde vivía esta señora, y ahí lo llevaron a un hogar de anciano. Porque el hijito la volvió a su cucho donde vivía sola. ¿Supiste eso? No, no se ve solo. Es la historia completa. El otro hijo. El otro hijo, uno que vive como tres casas más allá, que tampoco le iba a haber. Y vivía cerca. Pero si vivía, no quiero mentir, pero a media cuadra, una cuadra de ahí. Entonces llamaron a los carabineros, no sé quién, los expertos que llegaron, al hijo del año, y él sacó a la señora del hospital y la devolvió a su casa, sola. Y como ya había pasado el fin de semana, vinieron los burócratas el día lunes y se hicieron cargo de la situación. ¿Será muy difícil para los municipios tener un grupo de personas que llame, que pregunte? No cuesta nada. ¿Cómo se ha hecho en algunos municipios? Yo vi esa experiencia, creo que te la comenté hoy día, lo vi cuando hice mi pasantía en Trieste, en Italia. El voluntariado. Claro que, pensándolo bien, la gente de Europa tuvo la tragedia de dos guerras. Que los humanizó, los hizo solidarios, preocupados, generosos. Tengo un pan, la mitad lo compás. Conscientes de la comida. Exactamente. Nosotros hemos vivido en un paraíso y nos ha hecho egoístas y distantes. Bueno, en Trieste la gente había... Se desarmó el hospital psiquiátrico de Trieste, donde encontraron a Eduardo, y los que no están bien, encontraron gente que se había arrancado desertores de la Segunda Guerra Mundial. Lo encontraron ahí. Estaban como el francisco, no sé cuándo, haciendo rock, y haciéndose los locos. Comían y veían tele. Y cerraron ese hospital y pusieron hogares para pacientes. Y toda la ciudad de Trieste era solidaria con... Yo vi una vez, me fui a pasear a un muelle con una enfermera del equipo, el doctor del ACUA, que era el profesor de psiquiatría ahí en Trieste, y me dijo, mira, esos son pacientes nuestros. Era un esquizofrénico y un alcohólico, que armaba unas familias súper peculiares. Ponían pontitud al esquizofrénico encargado de pagar la cuenta de agua, de luz, y hacer las compras, porque era ordenadito, lo anotaba todo. Y al exalcohólico era bueno para cocinar, para limpiar y para poner bonita el departamento. O sea, armaban unos, de acuerdo a las patologías, armaban unos grupos familiares.